Por lo visto, cree que hay genocidios buenos. María Fernanda Cabal sigue echándole en cara a Petro su postura frente al ataque a Israel. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal volvió a saltar al ruedo y criticó la postura del presidente Gustavo Petro frente a la decisión de Israel de suspender las exportaciones de seguridad a Colombia. Como respuesta a las constantes declaraciones del mandatario, en las que incluso ha comparado a los casos de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial con la Franca de Gaza. Y es que Petro ha sido fuertemente cuestionado por no condenar el ataque de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre y el cual provocó que se encendiera el conflicto en Medio Oriente por cuenta de la respuesta de las tropas de Benjamin Netanyahu contra el grupo extremista. Pues bien, tras la negativa del presidente a rechazar los actos terroristas de Hamas en los cuales también fueron asesinados dos colombianos y luego de asegurar que el necesario rompería relaciones con Israel, Cabal no desaprovechó la oportunidad para volver a cuestionar la forma como Petro ha afrontado este conflicto. En su mensaje, la senadora se preguntó por qué el mandatario no ha sido capaz de rechazar las acciones violentas que ha protagonizado Hamas contra Israel y Rusia contra Ucrania. Y se atrevió a señalar que la razón por la cual no se manifiesta en contra de esos actos es porque los ataques provienen de los amigos de Petro. ¿Por qué no rechaza lo que hizo Hamas, lo que hace Irán, Corea del Norte, China, Cuba, Venezuela o Rusia? Por lo visto cree que hay genocidios buenos, sobre todo si son de sus amigos, señaló María Fernanda Cabal en X. En su mensaje, la senadora adjuntó dos capturas de pantalla de los trinos compartidos por el propio Petro en sus redes sociales. La primera imagen es sobre el post del presidente en el que asegura que de ser necesario rompería relaciones con Israel. De igual forma, en la segunda captura se ve un mensaje que dice en Colombia no apoyamos genocidios, lo que provocó la reacción de la senadora y su reflexión sobre la postura de Petro frente a las acciones violentas de Hamas y Rusia. Cabal no le perdona a Petro su postura frente a lo ocurrido contra Israel. La congresista, quien ha sido una crítica constante del gobierno del presidente Petro, fue enfática en afirmar que las palabras del mandatario colombiano a través de las redes sociales no representan al pueblo colombiano. Su comunicado no representa al pueblo colombiano y es la clara demostración de su antisemitismo. No juega lo pendido cuando fue usted quien ofendió a un pueblo herido. Genocidio es pretender eliminar a los judíos de la paz de la tierra y ya sabemos de qué lado está usted, señaló enérgicamente. Cabal se sumó una serie de reacciones que se suscitaron este domingo 15 de octubre en horas de la tarde, luego de que el mandatario colombiano no descartara romper relaciones diplomáticas con Israel tras la citación a una conversación de reprimenda a la embajadora de Colombia en Israel por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. En la comunicación que dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, se lee que la citación a la embajadora Margarita Majares fue por instrucción del ministro Elie Cohen, al subdirector general para América Latina en la Cancillería de Israel, embajador Jonathan Pellet. En la reunión se llegó claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas de Hamas, que asesinaron a más de 3.300 israelíes y secuestraron a más de 150, señala la comunicación difundida a la opinión pública. Además agregó que Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia.